La ciudad de León ocupa el noveno lugar nacional de mayor incidencia de violencia familiar en un ranking de las ciudades más pobladas de cada uno de los 31 estados de la República durante los primeros siete meses del año. De acuerdo al último censo poblacional, León es el tercer municipio con mayor número poblacional del país, con 1.721.215 habitantes, por debajo de Tijuana, Baja California y la alcaldía de Iztapalapa en la Ciudad de México. De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el municipio con mayor incidencia en cuanto a violencia familiar es Ciudad Juárez, Chihuahua, que suma 4.386 carpetas de investigación abiertas por este motivo. El segundo lugar lo ocupa la alcaldía de Iztapalapa con un total de 4.175 carpetas de investigación aperturadas. En tercer lugar se posiciona Saltillo, Coahuila, que suma 3.134 carpetas por este delito. El cuarto lugar lo ocupa el municipio de San Luis Potosí con 2.571 carpetas de investigación, mientras que Tijuana se ubica en la quinta posición con 2.426 denuncias presentadas. En el sexto lugar se posiciona el municipio centro de Tabasco, con 2.137 carpetas de investigación durante los primeros siete meses del año, seguido de Monterrey y Nuevo León con 2.045 expedientes aperturados. En la octava posición se encuentra Querétaro, donde de enero a julio se han abierto 1.986 carpetas de investigación, mientras que León, la ciudad más poblada de Guanajuato, acumuló 1.920 carpetas. El top 10 de las ciudades más pobladas con mayor número de carpetas de investigación por violencia familiar lo cierra Benito Juárez Quintana Roo, con 1.804 investigaciones por este delito. Informo para Zona Franca, Patricio Cerna.